El modelo cuenta con el apoyo que la Embajada de Estados Unidos le da a la Dirección de Fiscalías de Medellín para implementar nuevos cambios en el sistema de investigación criminal, en este caso en accidentes de tránsito. Se trata de un nuevo modelo de investigación en materia de accidentes de tránsito, inicialmente cuando hay una persona fallecida. Según las autoridades, mientras el año pasado se demoraba hasta cinco años una investigación en accidentes de tránsito, en la actualidad en máximo 20 días se resuelve el caso. Estamos buscando eliminar la congestión en la investigación, el proceso del caso y la presentación del caso a los jueces. Entonces buscamos con esto eliminar obstáculos a la investigación. Uno de los casos en los que se ven los resultados con la judicialización del conductor fue lo ocurrido en Blanquizal cuando un niño de ocho años murió atropellado por un bus. La Secretaría de Movilidad que hace un esfuerzo dispone de 10 agentes de tránsito que son capacitados con facultades de policía judicial. El director de Fiscalías de Medellín aseguró que en tres meses se resolvieron 450 casos de delito culposo por accidente de tránsito. ¡Gracias!